Tengo un peinado de quito y... ¿Y lo pido por ropa? ¿No? La ropa no me hace falta para matar Ah, pero tu vas a tener el de calabaza o tu vas a tener el de calabaza también Bueno, mejor me pongo el de calabaza también Desde lo que voy a decir, lo único, el inigualable Es que lo voy a deportar como si nada Ah, si, te quitaron el de calabaza ¿Por qué me quitaron el color? Ya lo recupré ¿Pues no traigo su malera? Si A mi no tengo calabaza Pues tu en calabaza yo No, ese no me ayudé A mi me gasto el de calabaza No, ese es el de calabaza ¿Qué le pongo? Con gancho y la calabaza No, ese es el de calabaza No, ese es el de calabaza No, ese es el de calabaza Tengo 5 más 5 calabazas Dos calabazas para hacer un buen gameplay Jugando con puras calabazas No, ese es el de calabaza ¡Sí, sí, sí, sí! No, ese es el de calabaza ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Se acercó? y el celeste tambien el celeste se va a poner la calabaza y el celeste se va a poner la cuchara y el celeste se va a poner la calabaza y el celeste se va a poner la calabaza el celeste es lo que es el celeste el celeste esencial Me falta ¿No vas a usar verdad? El rosa El rosa Le iniciaron Ya pone, le botemos al rosa No me falta el rosa y ponerse calabaza Ya está bien Calculó el botón, si le pongo Botamos al rosa para no ponerse calabaza Ponle, si te ves Ya estamos Ya salió Es aquí Esta va para Youtube Eeeh es el impostor No, porque las son puras calabazas No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Gracias. Y ahora si yo también me empiezan a seguir... ¿Y si nos vamos a hacer con otras misiones también? No, pues no estás. Ahora no soy yo. No te hubiera dicho. No te vayas, no te vayas. No te vayas blanco. No te vayas blanco, no te vayas. No, no te vayas blanco. No te vayas blanco. No te vayas blanco. ¿Cómo? Si, 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 nada, Luis, ¿qué te perdimos? Dije, se hace malo también. Estaba para Youtube. Ganando con puras calabacitas. Jugando con puras calabacitas. ¿Y ese es por qué? ¿A quién le habrá quedado el... No es calabaza, eh? ¿Mm? Te dio sin calabaza. Te traigo calabaza, pues, ¿eh? Te había ido a ti sin calabaza. ¿Y lo te había ido a ti sin calabaza? ¡Apa! El básquet es a las seis y media. ¿Qué? El básquet. ¿Qué? ¿Se aprende a dar las seis? No está en tu labaja, no es verdad, no es verdad. No es verdad. ¡Sí! Uh, no, está de lástigo. ¿Mm? ¿Por qué ponen tanto pregues? ¿Son un resto? ¿Está? ¿Va a empezar a… Va a ser spam. Cuando empieza funcionando mi Twitch. Ya fui, ya fui, ya fui. Y ya está 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 Y ya está